¡Hey! ¿Qué tal mis panas? Bienvenidos a un nuevo video para este canal y esta vez les traigo Vamos a hacer una sección, una serie Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Voy a probar distintos tipos de juegos que se llamen Royale Así que vamos a empezar por el primero que es Rocket Royale Estamos aquí en este juego Royale Pues bien, vamos a darle a batalla aquí lo típico de los juegos Royale Que consiste en luchar con un montón de jugadores hasta que quedes al final como el ganador Así que vamos a batalla También hay para jugar amigos e dice instrucciones Entra en el portal, encuentra armas, reunir los recursos, construir o secuestrar un cohete Escapar en un cohete o llegar a ser el último sobreviviente Muy claro, la inspiración, muy claro la inspiración se ve de Fortnite Digo de arranque, ¿qué es eso? Aquí estamos en Rocket Royale Un niño de Rocket Royale, teleport al territorio peligroso, busca armas, mata a sus enemigos Y construir un cohete para ganar También puede secuestrar cohetes de otro jugador Creo que hay gente que le mete plata a esto 3, 2, 1 Madera o cobro revertido de árboles, encontrar armas y búsqueda de meteoro Y así chicos, estamos en simulador de construcción Digo, de demolición Si recuerdo bien, había que ir a los cohetes para Había que ir a los cohetes para obtener las armas Así lo vi en el tutorial Allá, allá, allá hay algo Bien, 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 bien Un meteorito ¿Qué hace esto aquí? Rico Ok, el objetivo no creo que es matarse solo O sea, no solo es matarse Creo que veo a alguien Ah, no, estoy loco, estoy alucinando Estoy alucinando Ah, no, 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 sí, sí, algo Tenemos pistolas Qué alegría Ah, tenemos gran Aquí están las granadas Ok, tenemos granada Pues bien, el objetivo no es solo ir matando a la gente que veo por ahí Sino también es construir un cohete Pero eso no creo que la gente vaya a hacer Obviamente La gente busca matar ¡Quiero bala! Uy, yo disparé Esto es para saltar Para agacharse Uy, mierda Cucho, cucho bala Oh, no, 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 no ¿Por qué te agachas? Coño, ¿por qué? No quiero correr, se agacha No me digas que pierdo Bueno, estamos en aquí En una segunda partida A ver si me puedo cambiar el nombre Ya está Hasta Google ya me tiene ya seleccionado Hey, hey, turquínse Hey, poderoso ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Bueno, ya estamos aquí en Rocket Royale Otra vez Otra vez Que por querer correr Estaba agachado Y no podía correr agachado Hey, bueno chavales Aquí Hey, turquínse Coventando A ver, a ver Aquí Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias, gracias Tengo ¿Qué es eso? Ah, es para volar Muy bien Uy, cuidado que me voy volando No, fuck No, no, no No llames la atención Por favor A ver, tengo que Coger materiales A los fornites Muy bien, muy bien Muy bien Escopeta Y unos cartuchos Chévere Otra vez Pégale, mijo Pégale Pégale Aquí tenemos meteorito Meteorite Meteorite Meteorito 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 Tenemos a mi Meteorito Meteorito Tenemos una escopeta Sin balas Tenemos unas dos pistolas Sin balas Tenemos una casa Sin gente Tenemos un Hayator Aburrido Pues bien Allá Está indicando el mapa Que hay un meteorito Así que Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Hola Hola ¿Cómo están? Ah, no Es arriba ¿Cómo llega? Podrá jetpack Oh Si pudo Pues bien Ya Pica, mijo Pica Pica, mijo Pica 60 65 Bien, bien Bueno Como no tengo Nada más que hacer Todavía Como no tengo Nada más que hacer Todavía Necesito Hacer esto Pues la misión Principal Crear un cohete Wuhuu Hay un portal ¿Qué es ese portal? Ya voy a investigarlo A ver Pica, mijo Pica Pica Tienes suficiente material Raro para construir Un cohete Cambio al modo De selección Construir cohete Bueno Me voy a situar Arriba Para que no me Venga cualquier Sujeto A intentar Dispararme Ya, ya, ya Ok Aquí tenemos Para el cohete Lo construyo Ya Está aquí Listo para volar Puede ser Secuestrado O destruido Por los enemigos Ok, listo Ya tengo Tengo mi arma Con Esto Armadura Tengo armadura Consuma 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 No veo Absolutamente Ah Ya Vi a alguien ¿Cómo lo apunto? ¿Qué no hay por apuntar? ¿En serio? No, no, no No hay por apuntar ¿Cómo lo disparo? Ya ¿De qué fuera ¿Qué? No hay más Puede ser ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Puta madre No puedo Ay, ya me dolió Hasta el ojo ¿Será que? ¿Qué es esto? Jesucristo No No puede ser Que haya hecho Una cagada No Puede ser Me fui para allá ¿Por qué me fui para acá? ¿Puedo regresar? Uy, gracias A ver, vamos a hacer Vamos a crear Fuck, 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 fuck Mierda ¿Por qué no controla esta cochinada? ¿Quién me disparó? ¡Uh! ¡What! ¡Dipara! ¡No! ¡Carajo! ¡Ay, no! ¡No puede ser! Vamos por la última Vamos por la última Batalla En Rocket Rochelle Ok, empezamos de nuevo Otra vez ¡Qué desgracia! Bien Destruyamos todo esto Esto Madera 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 Más madera Más madera Más madera Madera A ver, lanzar a granada Recarga Perfecto Tenemos Un subfusil Un subfusil en chévere Perfecto Ya tenemos todo Ahora falta destruir esta casa Ya 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 Un avión Ok, vamos para allá A ver si me puedo construir Esto rápido Oye, coño Construye Pero rápido Rápido Como el Fortnite Como el Fortnite Como el Fortnite Pega Pega, pega, pega Por favor Mata Mata uno Héctor Ese es mi objetivo Ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo que Ser cuidadoso Por favor Con cuidado Allá está Ok Como punto Coño Como punto ¿Le pego o no le pego? Imagínate que le pegue No, no le pegue Estamos De malas Estamos de malas No le pegue Allá está Pero capaz que tiene Un flanco tirador No sé Yo no conozco Este juego Me caigo Me caigo No, para acá ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Me estoy desesperando No lo veo A ver si alguien Me coge de sorpresa Por acá atrás ¿Hola? O nadie No lo veo No logro apreciarlo No logro apreciarlo No lo veo Bueno Me retiro Señores y señores Esto Acabó mal Para mí Echa madre Ok Más hongos Eso es Excelente Para mí Uy Para allá hay que ir Para allá hay que ir Ok Más hongos Bueno Para allá Para allá hay algo Así que tengo que What the fuck Estás pendejo Me desconectaste Me desconectaste En serio Me desconectaste Estando bien Maldito Juego de miel Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Denle un like Y una suscripción Para más videos así Y ya saben Voy a andar subiendo Estos juegos Tipo Royale Así que Sin más Bueno Cuídense mucho Yo me despido Yo soy Gator Y adiós Me desconectaste Gracias.